Maldita puta Maldita puta La consentida de Guayana 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 La consentida de Guayana La consentida de Guayana Todo lo que me tiran el cerebro le patina Ustedes fundien de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo, bátalo, no le pares de leer El banco popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te usó Yo sueno en el mundo entero y eso te duele Pa' llegar de mí no hay manera No hay ascensor y quitamos la escalera Cambio de planes, súbase a la acera Cuando este loco sale la calle saltera Dámelo que dámelo nos fuimos de volar Si yo fuera a jugar no me haces de volar En Miami rodando en un Maybach Ando con la tiqui tiqui taca 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 Papá, mi papá, mi papá, mi papá Mezclando Mezclando El otro nivel Otro nivel DJ Michael Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá Donde quiera que yo llego Los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca Todo el mundo lo llama A lo que es mi papá, que lo que es mi papá Donde quiera que yo llego Los tigueres me bocean Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón Al que tiene la paca Todo el mundo lo llama Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá Mi patrón, mi papá Mi patrón Yo soy patrón de patrones El que da la para El dinero está lloviendo Recógenlo con palas Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Trae las menores Que le vamos a dar una vela Tú desacatado con los bolsillos Tepe, tepe Las mujeres cuando me ven Quieren más jarete Ete, ete Cómete, ete No te quilles Porque te pases como un cohete Tiene el corazón más negro Que un galón de soya Todos se meten humildes Cuando están en olla La para de la para El que lo agarre y lo desbolla Todo lo que me tiran Fue que lo deje en la boya El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa La guagua hasta la nevera Eso que yo dije No fue por un solo rapero Por los siglos de los siglos En hoy el movimiento entero Mi patrón, papá Mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón Mi patrón, mi patrón Mi papá, mi papá, mi papá KD La consentida Con música que unos quieren tener Y mucho No saben poner No te sientes abraz Eso da pa' to' pero no pa' to' el mundo Si te lo doy apuesto que te fundo Tú quieres probar o dale sin miedo Tengo una malocorita ready pa'l juidero Esto da pa' to' juego con to' Dale paga to' o no te lleve el to' Esto da pa' to' juego con to' Dale paga to' o no te lleve el to' Llego el band que la pones sin toparle Prendí un batey con tu prima Kylie Tengo los degustes, ninguno puede llegarme Tengo los niveles, ninguno puede frontearme El único Sibaño que la está bajando dura Pregúntale a Leo pues si acaso tú lo dudas El Dembow me pan aquí lo coge morcura No se compare, notamos la misma altura Asegurado, es engalao, siempre en la calle Asegurado, es engalao y acelerado Asegurado, es engalao, siempre en la calle Dale, 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 busca tu amiguita Vámonos pa'l trío que esto está de corre, 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 corre Busca tu amiguita Vámonos pa'l trío que esto está de corre, 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 corre Producciones Richard Coa Barbería Kobe Bryant Ubicada en el estado Sucre Producciones Star Music No te esmayas Suena La Consentida Salgo pa' la calle prendido y a mí no me dicen nada Porque estoy soltero, desacatado y con mi vida bien relajada Todo mi corillo activo y me pongo modo odiosito Así la del nuevo ritmo que te trae el favorito Tiquiti, 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 ah, ah Todo el mundo bailando en tiquiti, las mujeres se me ponen friquiti La soltera, la casada y por supuesto la venezolana Esto se baila como tú quieras, todo el mundo alzando la botella Vacilando hasta que amanezca y el bajo está que revienta Todos mis panes tan activos agarrando a sus parejas Por allá se encuentra Tito Liriqueando una morena Todo el mundo está perreando porque ya no hay cuarentena Me compré como seis botellas y dos cajas de cervezas Empeñé una bicicleta y poroné como seis botellas Esto bella te que amanezca y todo el mundo perreando Tiquiti, 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 tiquiti Aquí el que no baila fuma Y el humo sube como espuma Las mujeres son una Perdón, son una lindura Aquí las mujeres son bellas Y se pegan del pico a la botella No le importa si le dan morita O si le regalan cerveza Yo me quedo en Venezuela Así estemos pasando verga Chalequeo cuando yo quiera Y así se me olvidan los problemas Arriba las mujeres solteras Que se bebe hasta que amanezca Arriba toda mi gente que nació en Venezuela No desmayes Más música Cero habladera de paja J.D.S. La consentida Guayana Soltero y desacatado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Ando con los míos siempre activado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Ando con los míos siempre activado Yo te solté Yo te solté Yo te solté Y a ti te dejé Yo te solté Yo te solté Yo te solté 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 Y a ti te dejé Yo te boté Y me desacaté No me gustaba tu ridiculez Deshelarme con toda mujer Que según tú me querían comer Gracias a Dios de ti me libré Y de ti nada quiero saber Loca de remate bendita mujer Arranca pa'l carajo como dice Anuel Eh, dale, dale Que ando digital Tomando morita en botella de Olpal Rumbiendo y vacilando con la lacra de Fabián Prende la wema de adelante para atrás Soltero y desacatado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Ando con los míos siempre activado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Soltero y desacatado Ando con los míos siempre activado Si La concepida Apartando a un lado Apartando a un lado Y atropellando duro a la competencia Los bobos son de jaraza Los bobos son míos Míos, míos, míos Y los bobos, y los bobos son míos Míos, míos Y los bobos, y los bobos son míos Míos, míos Míos, míos, y los bobos son míos Esto se convierte en una locura Miladio Capricornos Miladio sin cesura a los fuckers Esto es, cualquiera lo duda Ahora Jaracatico Es una figura Se quisen llevar un pedazo Pero no pudieron Por eso que yo lo demantelo Con esto yo lo peco Con esto lo detono Jaracatico Chuta claro Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un bobo Se buscan un Y los bobos son míos Míos, míos 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 Y los bobos Competencia Copia Becerro Que eso es lo que te gusta hacer Escuchar mis producciones Para luego copiar Por favor Rescata esto Que te va a colocar DJ Michael En otro nivel Más nadie papá Yo sé de la pata Que tú coges 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 Segundero calienta el carro Tú me tripeas Llegale a la vuelta Como un San Pedrano Chispea Ven que baje candela A mí el que me provoca Se la pongo donde sea Dile al pana tuyo Que yo tengo el truco Que cuando yo quiera Vengo y me la lujo Que ese se me empato Se me pone bruto No ando con más nada Yo freno y lo busco Mírame cara de gonorrea Tú cogea Pa' que quédate con la correa Tú cogea Yo eres guapo Para ti pelea Tú cogea Yo soy la cabra De la cabra Soy una leyenda Mírame cara de gonorrea Tú cogea Pa' que quédate con la correa Tú cogea Yo eres guapo Para ti pelea Tú cogea Yo soy la cabra Yo soy la cabra Yo soy la cabra Soy una leyenda Yo sé de la pata Que tú cogea Yo sé de la pata Que tú cogea Yo sé de la pata Que tú cogea Y es zapatilla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Y es zapatilla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Una sola asesina Tú no pones nada Y lo haces de maldad Ella sí está ruling Y desacatada Y yo que estoy trucho Loco por matar Pero con el yo me quedé Tú que estabas puesto Pero te quité Rompiendo el bajo De la discoteca Te descansonaste Y yo no te escuché Se me nota Que tengo una nota Rebota Como una pelota Y no es de boca Y se me nota Que yo estoy en nota Dale, a mi rebota Como una pelota Y no es de boca Agárrame que esto es malo 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 Y es zapatilla Pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco Y mueva la gotilla Y es zapatilla Pa' que esto es la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla No están en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo No están en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo feo, 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 feo 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 Hay un solo seteo, un solo nebuleo Y yo estoy hociando la mala del paseo Estoy con Ilocha, musicar y con Imperio Y cuando miro pa' atrás, vuelvo y miro, no lo veo No, no, me den con esa que no le creo Vengan a coger gracias, se le acabó el recreo No tengo infiltrado, voy como rapeo Quiten su cara de malo, que yo no me paniqueo Río con los capos y con los gatilleros Saben que la pongo y si hay que afiar, se me afeo Esa canta como jefe, es de frente del liceo Si no se ponen pa' esto, en verdad lo veo feo Y un decule, hay que llamar con tri pa' que te pude Yo no susto guasa, lo mismo espude Y ustedes de Granado como los guandules Y un decule, hay que llamar con tri pa' que te pude Yo no susto guasa, lo mismo espude Y ustedes de Granado como los guandules Hay un seteo tan en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo tan en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo tan en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo tan en para, estoy viendo gente con vaina rara Hay un seteo feo, 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 feo Hay un seteo feo, 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 feo Hay un seteo feo, 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 feo AFT o feo Feo, feo, feo Oye Cogió pa' la disco, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó Ella está soltera, el doble lo dejó De pegar los cuernos, pero nunca se quejó Cogió pa' la disco, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó El extra pelao, ella tiene rush Wiki, pepa, yo D. Kush El extra pelao, ella tiene rush Wiki, pepa, yo D. Kush El extra pelao, pepa, 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 pepa El extra pelao, pepa, 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 yo D. Kush No te lo meto sin condón, se me pegan por el brillo del cordón Wow, wow, tengo Howard, está en London, don, don, don Dale don, que tú tienes el don Ah, 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 todo lo que tú quieras Dinero, dinero, yo te lleno la cartera Si tú me vieras de una vez te desesperas Él es de tu pololo, todavía con la espera Y era Con la espera Y era Con la espera Ella está soltera, el doble lo dejó De pegar los cuernos, pero nunca se quejó Cogió pa' la disco, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó Ella está soltera, el doble lo dejó De pegar los cuernos, pero nunca se quejó Cogió pa' la disco, se desacató Los fly de Atradelli, botella, explotó El extra pelao, ella tiene flush Wiki, pepa, yo D. Kush El extra pelao, ella tiene flush Wiki, pepa, yo D. Kush El extra pelao, pepa, 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 pepa El extra pelao, pepa, 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 pepa Yo D. Kush Pon que ahí Y pon esa nalga a vibrar Ey yo, ¿qué tal mi gente? Por aquí les saluda Justin NR Espera recomendarte las mezclas de DJ Michael El otro nivel, así que Pon esa nalga a vibrar Tengo un flow como de otro planeta Como extraterrestre haciendo pirueta No tengo Lambos, tengo bicicleta Pa' irte a buscar y pa' llevarte a la fiesta Y dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three Dime que lo que, que lo que, que lo que Voy a besártelo, one, two, three Yo me pegué, oh Justin otra vez, ey Yo me pegué, oh Justin otra vez, oh Ven a bailar en TikTok Ven a bailar en TikTok Ven a bailar en TikTok Ponte en pose, dale, let's go Ven a bailar en TikTok Ven a bailar en TikTok Ponte en pose, dale, let's go Ponte ahí, tac, tac, dale ahí Tac, 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 ponte ahí Tac, tac, y pon esa nalga a vibrar Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta porque se lo da cualquiera El que tu eres puh, 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 tan amá, puh, el que tu eres puh, el que tu eres puh, tan amá, puh. El que tu eres puh, el que tu eres puh, tan amá. Tú tienes la suerte de casi te quiero, pero porque ahora está en cuero. La vida te trata de maravillas, mi niña está haciendo dinero, eh. Tú me lo das, chimbalas también, revolcando el labispero. Pero eso no es na', está todo bien, hermano, te lo echa muy d'ero. Por mamá, lo na' que sea, no evita que yo te quiera, yeah. Si tú y yo somos igual, ya hasta tu amiga me espera. Es que tú eres puh, 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 tan amá, puh, es que tú eres puh, es que tú eres puh, tan amá, puh, es que tú eres 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 puh, tan amá. Dicen que si eres bueno en la cama, no trabaja y tiene labia, sabe nadar en el pozo, las mujeres te mantienen como a mí. Dicen que si eres bueno en la cama, no trabaja y tiene labia, sabe nadar en el pozo, las mujeres te mantienen como a mí. ¡Pero qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, lo que el negro tiene! ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, lo que lo mantiene. La mujer cuando él sale de la casa a trabajar, se le queda sola, con el perro, el pájaro, el gatito, la novela y con la pistola. Será el dinero Será el plomero Será el lavandero Será el lechero ¿Quién será? Será el bombero Porque ese nene tiene el pelo rizo Y mamá y papá lo tienen bueno ¿Pero qué será? Lo que el negro tiene ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué lo mantiene? Dicen Dicen Que si eres bueno en la cama No trabaja y tienes labia Sabe nadar en el pozo Las mujeres te mantienen Como a mí ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete a los demás! ¡Suscríbete a los próximos videos! ¡Suscríbete a los próximos videos! CC por Antarctica Films Argentina